Muchas gracias, con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, todo el público que nos acompaña el día de hoy y como siempre a los medios de comunicación. Efectivamente, como ya mencionaba en el punto de acuerdo la diputada Edith Betrán, sube esta tribuna en representación y como parte del grupo parlamentario de Nueva Alianza a solicitar su voto a favor de este exhorto. El tema no es menor, es un tema sumamente delicado que ya bien acreditaba el diputado Manuel Nava porque estamos hablando de una serie de retenciones que se hicieron desde el Instituto de Educación Básica a través de la nómina y que esas retenciones estaban destinadas para pagar los adeudos que los profesores habían contraído y evidentemente mensualmente se les va haciendo la retención de su nómina. Y hoy resulta que es a los maestros quienes los proveedores están molestando, a quienes están lastimando porque el IEB o el gobierno del Estado no han cubierto esta parte de la cual ya la retuvieron. Yo escuchaba hace unos minutos al diputado Lanis con el tema de la comisión que sugiere en materia del análisis del trienio del 2009 al 2012 y es algo similar por ejemplo al tema del Instituto de Crédito, lo que sucedió se le retiene al trabajador de la educación y en este caso no se le está pagando a la empresa con la cual se contrató ese adeudo. Imagínense nada más la gravedad, este es un tema que pudiera eventualmente traer consecuencias penales para quienes hacen una retención y no lo están enterando. En mi pueblo pues se llama robo porque esto ya se le cobró al maestro. Entonces me parece que tenemos que ir a avalar, apoyar el punto de acuerdo que sube mi compañera diputada Edith Beltrán en solidaridad con los maestros, en solidaridad con el magisterio y pedir, exhortar al gobierno del Estado porque esto ha sido objeto de muchas reuniones entre la representación formal del magisterio que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno del Estado y no se da respuesta y se viene acarreando este problema desde hace ya mucho tiempo y va a seguirse acarreando y el problema principal, que el que más nos preocupa desde Nueva Alianza es la afectación que está sufriendo el maestro, tanto en su tranquilidad como en su patrimonio. Y por supuesto que si esto no tuviera una consecuencia y si este llamado, este exhorto que se hace para que se cubran estos pagos no tuviera efecto, tenemos que analizar las consecuencias penales las consecuencias jurídicas de quien no ha enterado este recurso y tenemos que ir a fondo porque insisto, este recurso ya se tomó de la nómina del maestro el maestro está tranquilo, confiado en que se le está reteniendo y se está pagando y menuda sorpresa se lleva cuando los proveedores o las personas a quienes les contrató el crédito resulta que dicen, perdón, pero no nos han pagado. Es un tema grave, es un tema delicado, es un tema que hoy arranca en un punto de acuerdo, en un exhorto pero que eventualmente tenemos que ir más a fondo en un bien, insisto, y en aras del magisterio de nuestro Estado. Es todo lo que quería comentar solicitándoles nuevamente a cada uno de ustedes su apoyo a este punto de acuerdo. Muy buenas tardes. Aplausos